Cuba Información El profesor Vicenç Navarro se pregunta si el socialismo como sistema, tal como nos repiten a diario, realmente ha fracasado. Porque el dominio de las fuerzas conservadoras y neoliberales en el mundo intelectual, mediático y político impone a la opinión pública la percepción de que el capitalismo, con sus deficiencias, es un sistema económico y social mejor que su alternativa, el socialismo. Y el colapso de la Unión Soviética sería la prueba histórica fehaciente de ello. Curiosamente, en ese capitalismo triunfante, un menor muere de hambre cada 10 segundos, en los países de economía capitalista, más de 3 millones de niños y niñas cada año. La experiencia de Cuba, país que trata de construir el socialismo mientras soporta un bloqueo despiadado de la mayor potencia mundial, es presentada también como un fracaso. Pero, si miramos algunos indicadores sociales y de calidad de vida, la conclusión pudiera ser la contraria. Cuba tiene los menores índices de mortalidad infantil y materna de Latinoamérica. El nivel de malnutrición es el más bajo, según la propia UNICEF. Tiene el 75% de sus viviendas conectadas a la red de agua potable, uno de los porcentajes más altos del continente. Y el nivel de educación más alto de América Latina, según la UNESCO. Un dato que estremece. Si el resto de América Latina tuviera el índice de mortalidad infantil de Cuba, 2 millones de menores salvarían su vida cada año en el continente. Si comparamos las condiciones de vida de Cuba con las de aquellos países de la región con semejante desarrollo económico, es cuando se hace evidente que los centros de poder intelectual, mediático y político nos mienten y engañan. Porque la capacidad de resolución de problemas básicos de los seres humanos del sistema socialista, con sus declarados errores, limitaciones y desafíos, es superior a la del sistema capitalista. Pero en los medios seguiremos escuchando la misma cantaleta. Si Cuba es un sistema fracasado, ¿cuándo se convertirá en un país normal? Es decir, un país normal, con niños desnutridos, coches de lujo y familias escarbando en los basureros.